Tú le has nublado la cabeza Ya pianista de maíz, ve Y ya no puede componer Tú llevas dentro la diablura Y el hombre que esté contigo Y sufrirá por tu querer Y dónde están, y dónde están los sentimientos Y dónde está el amor eterno Y qué decías tú tenerme Ay, pero yo no me veré Y en mujeres como tú Nunca más me confiaré Nunca más me confiaré Oh, no, 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 no Díselo, Will Ay, diablo, no es tan loma Si anoche yo te vi Gritándote ¡Vamos para allá! Ay, yo te vi Gritándote la ropita Si no importa que quien te quiera Yo te vi toda completita Mira, tú arrebata con tu cuerpo Y con tus besos me fascina Ay, pero dime que tú tienes que me descontrola Oye, que tú me dominas Ay, yo te vi Ay, yo te vi Gritándote la ropita Si no importa que quien te quiera Yo te vi toda completita ¿Pero qué vas a decir si anoche yo te vi Mojiendo tu cinturita? Mojiendo tu cinturita En una suya espana La que vi yo Ay, sin ropita y calabita Ay, yo te vi Gritándote la ropita Si no importa que quien te quiera Si no importa que quien te quiera Yo te vi toda completita Un consejito Mira Mucho cuidado con esa diabla Oye, bien lo que te digo Ay, que si tú te enamoras De su diablura Seguro acaba contigo Ay, yo te vi Gritándote la ropita Si no importa que quien te quiera Yo te vi toda completita Venga Ay Como me gusta su figura Como me gustan sus ideas Como me gusta cuando se desnuda Como me gusta cuando se lo vea Que hombre limpe Dale, dale, dale Suavecito, suavecito ahí Mira, mami Mira, mami Ay, yo Cuidado Yo quiero que entiendas Que lo nuestro terminó Por diablo Oye, paparito Los que te vienes Son de los más diabólicones Que tú puedas ver A mí me gusta que te mire Que tú puedas ver Como te cita que te vea Ya estoy loco Pero lléveme pa'l psiquiatra Ay, porque esa guerra me arrebata Y no puede ser Como te gusta que te mire Ay, no puede ser Como te cita que te vea Que a ti te gusta que te mire Que entre dos y tres Hacen mucho mejor Tú no lo puedes ver Y ahora Dale a tu bajo final Pa' que lo haces Mami Tú estás loca Y ahora Coge 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 Si nadie habla loca No me busque más Échate pa'l Ay, y ahora Gozalo Y ahora Y ahora Incrútalo Vamos pa'l Si nadie habla loca No me busque más Échate pa'l Y ahora Gozalo Pa'l Y ahora Báilalo Rico Si nadie habla loca No me busque más Échate pa'l Que te mojeron Los metales de Gabriel Ya lo que sí Si nadie habla loca No me busque más Échate pa'l La figura La figura Mano por arriba ahí Si nadie habla loca No me busque más Échate pa'l Seguro Si Seguro Si Si No me busque más Échate pa'l Y ahora Gozalo Y ahora Incrútalo Se fue Si 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 No me busque más Échate pa'l Seguro